¡Suscríbete al canal! Compré individual, fueron alguna ropita y zapatos Pero bueno, pues sin más ni más, vamos a abrir la bolita y vamos a ver exactamente qué viene Bueno, vamos a estar abriendo esta Y todo esto lo compré en el Tianguis, acá en Estados Unidos, donde yo vivo, en el Bahía de Texas Y bueno, lo primero es esto, que viene siendo una mochilita como para el gym Un tote bag, entra el ADB de Barbie y bueno, eso sí Y solamente se abre para ponerle cosas Entonces esta También viene este, este me parece que es de Skipper Niñera Que es una donde viene con dos bebés, entonces puedes poner un bebé acá y un bebé acá Entonces es de Skipper Niñera y lo pones así, ella queda en medio Y le queda un bebé en la parte de atrás y un bebé en la parte de enfrente Está muy padre eso Y esta, esta está bien bonita también Vean, esta es como una bolsita de Mickey Mouse y realmente se abre y trae este velcro para abrirle y cerrarla Es así Está muy padre Y viene la televisión, de esta de Barbie Fairtopia yo tengo una televisión ya Es igualita a la que tengo yo Pero está muy padre Vean, es esta y trae así como que para poner como una película aquí en esta parte Está muy bonita, esa me gusta Viene este que no estoy segura pero yo pienso que podría ser como un bote para la basura No estoy segura si realmente es eso pero para eso lo puedo utilizar o lo voy a utilizar yo Vienen dos cepillos para Barbie, uno en verde, uno en amarillo Viene esto Vean, este es este bien, es como una fotografía de Kelly No sé que vaya este aquí porque vean, se ve como que lleva algo Pero funciona igual así, nada más como de adorno, como si fuera un portarretratos Aún si no vienen las demás partes porque no estoy segura que es Viene esto, que será esto, cereal No estoy segura que es esto Déjenme saber en los comentarios que piensan que es Yo pienso que es cereal No sé A lo mejor Viene una pesa Para esto, cereal ejercicio Barbie Que se ponga súper musculosa Y vienen unos lentes Esos están muy padres también Un... Una bolsita Y esto Este sí lo compré Me acuerdo que este lo compré y lo he hecho ahí Este se lo compré a una señora Este... Y de hecho, primero dijo que me iba a vender cosas como que individual Y a la mera hora Me dio la bolsita Me lo vendió por bolsita Entonces estuvo súper bien Pero vean, es esta Es como para grabar Y bien, le dan vuelta acá Y se supone que deben de dar vuelta Los cositas estas de adentro Pero como que se va a fallar Pero vean si alcanza a moverse un poquito No creo que no se alcanza a ver No, no quiere Ah, ahí se escuchó Pero bueno, es una... Como una camcorder Y esta es de 1988 Está muy bonita A ver, ahí funcionó Sí subió esto Ah, sube esto también No sabía No tenía idea Vean, le dan aquí Y luego esto se mueve Y esto también ¡Qué padre! A ver Ahí está Tengo que chacar eso Pero está padre Viene un cepillo en rosa Viene la otra de estas Vienen las dos Así como el gem Viene una gorrita Así fuera Un visor Un radio Un amarillo Una cacerolita también en amarillo ¡Ay, vean este qué bonito! Trae este Rotelli Es una cacerolita Yo tengo uno Pero Trae otro tipo de De pastas Y vean esta Trae así como pastas Rotelli Esta está bien bonita Esta no la tenía No, voy a poner mi casita A Barbie definitivamente Viene un sartén Y Es como si No sé si este sea de aquí Sí la queda O sea, sí podría que sea A lo mejor de aquí O podría ser que este sea De otra tapa Y nada más de cacerolita le quede No sé Pero pues le queda Y se ve bonito Entonces bueno Hace eso Sartén Viene Otro cepillito Viene otra de estas En azul Un amarillo en azul Viene un espagueti ¿Qué es esto? Como una cacerolita A lo mejor para llevar algo Por ejemplo El desayuno Ah, vean Viene este Que este es muy parecido Al que yo tengo Yo el que tengo Me parece que trae este Espagueti Y este Si alcanzan a ver Son como de onditas Entonces que padre Ya completé el set Vienen estos dos Y aparte les digo Yo tengo el que tiene espagueti Y vienen unas manzanas Una canecita de manzanas Un osito Esto Es algún tipo de comida Ah, vean Viene otra pasta también Es como que del mismo set este Viene otra pasta Y supongo que este también Es el mismo Porque es como que ya Cuando la colustinaste La pasta Pues ya queda esto Ah, vean Y viene el otro Entonces vienen así como que Las pastas Y luego viene la pasta Así a servida Supongo que es del mismo set Porque es como que Del mismo color Está padre ese Y viene esto Que no estoy segura Que será Pero está bonito Jajaja 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 Viene un pie De este me parece Que tengo uno igual O al menos es muy parecido Viene una leche Esta está bonita Viene otro de estos Este es Este que será Como una pasta a lo mejor También, no sé Y este, vean Son como que serán Burritos O alguna fruta Ah, no Creo que es un pastelito Porque vean Trae fruta acá Esto es como un panecito dulce Un vasito O una cacerolita A ver si Eso está preciosa Vean esta taza Que bonita está Está preciosa Una Un refresco Este que es una Cacerolita Eso está muy padre Podría ser a lo mejor De ese mismo set Y a lo mejor Este también Un vasito Y viene Y viene el otro vasito Y ya completamos Así para hacer de comer Y luego para servir Luego de tomar Y luego ya hicimos La comida Está padre Viene también Un refresco Viene esto Y este es así Como un colador ¿Ven? Trae así Como los agujeritos Una sacadora de pelo Un tipo Como un perfumito Algo así Unas tijeras Este no estoy segura Que es Esta cosita Otra cacerolita Yo supongo que es como Que a lo mejor Del mismo set Pero no estoy segura De que set será Y un perfume Viene esta Que es una tapita De algo No sé Si de aquí No veo Aunque venga Pero este Supongo que puede ser Ir con este A lo mejor Son como que exactamente El mismo color Pero no sé De que set sea Tendré que checar A ver si Tengo el otro Si en algún otro Video me salió Viene este Que es un teléfono Creo que es un teléfono Inalámbrico Aunque pareciera control No es un control Les aviso Desde ya Vienen Unas pinzas Así como que Para agarrar Ensalada Y servirlo O para agarrar El espagueti Y servirlo Y Lo demás Son estos Que son este Ay vean Que bonitas Estas Son unas cucharitas Pero vean Que elegantes Vean Que bonitas Están Vean El diseño Que traen En la parte De detrás Estas son bien bonitas Estas cositas No sé que serán Creo que a lo mejor Estas no es nada Creo que estas Nada más Son como que Lo que ataba Eso Ahora que estoy viendo Creo que nada más Ataba eso Sí Creo que eso Es exactamente Lo que es esto Vienen siendo Lo que ataban Estas Porque vean Estas están Como unos piquitos A los dedos Creo que era eso Pero vean Estas Que bonitas Están Estas me gustan Mucho Y estas Yo creo que Las puedo poner Aquí adentro Vean Se verían bonitas Así Acomodaditas Vean Que bonito Se ve súper lindo Muy elegante La casa de Barbie Va a quedar Pero bueno Eso fue lo que vino En este video Espero que les haya gustado Yo en esta ocasión Mi favorito ¿Qué será? Me encantó Esta tacita Me encantó El set este Creo que este set Y esto Así como lo puse junto Creo que se ve súper lindo Aunque no sé Para qué será esto Si será para Guardar cosas O sea Un florero La verdad No tengo idea Pero Simplemente Así como lo puse Me encantó Creo que se ve súper lindo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si no te ha gustado Dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue el favorito Bye mis hermosos